Vamos a ver los síndromes de MEN, que es Múltiple Endocrine Neoplasia. Tenemos MEN1, que es Síndrome de Vermeer, MEN2A, que es Síndrome de Zippel, y MEN2B. Cada uno se presenta principalmente con tres entidades. Entonces, puede ser en una persona, bueno, que tenga como dos, o en la historia familiar, que veamos esto. En el MEN1, esta es mutación en el gen MEN, que es un gen supresor de tumor. MEN2A y MEN2B es mutación en el gen RET, que codifica para un protón cogen. Bueno, el RET es un protón cogen y codifica para el receptor de tirocinquinasa. MEN1B se presenta con tumores en la pituitaria, en el páncreas o en la glándula paratiroidea. A veces también podemos encontrar angiomatosis, o sea, angiomas, colagenomas, meningiomas o lipomas. Pero lo principal son estos tumores. En Síndrome de Zippel, tenemos igual a la paratiroides, que puede ser perplasia o adenoma. Aquí, carcinoma medula de la tiroides y feocromocitoma. En MEN2B tenemos carcinoma medula de la tiroides, feocromocitoma, habitus marfanoide o angioneuromatosis o ganglioneuromatosis, que se va a ver en la cavidad oral y en el intestino. Ahora, estos pacientes con MEN2B pueden decidir hacerse una tiroidectomía profiláctica para no tener riesgo de tener carcinoma medula de la tiroides. Lo más importante es, o sea, si estamos viendo los síndromes de MEN y viene con un tumor de la pituitaria en menos de bitemporal, es MEN1. Si viene con feocromocitoma o carcinoma medular de la tiroides, va a ser MEN2A. MEN2. Ahora, el paciente que tiene solo una mutación en el gen RET, ya con eso tiene MEN2A o MEN2B. Si es un paciente que tiene una mutación en el gen MEN, no tiene el síndrome de MEN, porque como este es un gen supresor de tumor, necesitamos que tenga los dos alelos mutados. Entonces, esa es la diferencia genética entre MEN1 y MEN2. Para MEN1 necesitamos que los dos genes estén mutados y en MEN2 necesitamos, solo se necesita que uno esté mutado. Entonces, MEN1 o síndrome de Vermeer, pituitaria para tiroides y páncreas. MEN2A o síndrome de Sipol, para tiroides, carcinoma medular de la tiroides y feocromocitoma. MEN2B, feocromocitoma, carcinoma medular de la tiroides, apistos morfenoides o ganglioneuromatosis. MEN1 también se puede presentar con lipomas, meningiomas, con angiomas y angiomas.